Desde las esquinas de Costaner y San Lorenzo, la estilista de Geritage, Claudia Dávalos, ofrece dos opciones para un peinado de novia que se ponen a consideración de la platea de este programa y las imágenes muestran a Vanina, en cuyo cabello ondulado y con proceso de tintura, se efectúa un peinado recogido. Se aprovecha el largo y las ondas para realzarlo con la ayuda de la bucleadora y lograr un efecto de cascada para esa noche tan especial de su casamiento. La tiara de strass es el broche de terminación para esta creación de Claudia Dávalos que sugiere una variante para este cabello y que se logra con la aplicación de un postizo. En imágenes, Georgina, experta en maquillaje del Salón de Belleza, que sugiere líneas muy naturales para el rostro de Vanina. El cortejo de la novia lo integran Julieta, Irina y Gonzalo y vemos algunas de las variantes para ellos. Para Julieta, seis trencitas muy artesanales intercaladas con sus mechas de cabello rubio natural que lograron las habilidosas manos de Claudia. Para Irina, doble vincha natural de trenzas cocidas, planchita y aplicación de florecitas de tul. Para Gonzalo, lavado y secado natural y los retratamos juntos para esta última toma. Sobre el final les recordamos las dos promociones para las egresadas 2011. Peinado y maquillaje de recepción, 100 pesos y de regalo una limpieza de cutis. La segunda opción, que cuesta 110 pesos, incluye el brushing para la cena, además del peinado y maquillaje para la recepción. Y a veces creo que soy feliz como soy.